Buenas chicas Esto es un video Lo estoy haciendo super Perdonen Super improvisado Y es para compartirle unas compritas que hice por internet A la pagina de UrbanMiche Y darle unas recomendaciones de la nueva oferta que tienen ahorita Y pues de verdad no he tenido Muchos animos de Hacer videos ni nada porque No sé si saben la situación de mi país Venezuela ahorita La gente está en la calle Reclamando su derecho No sé cuál sea tu punto de vista Pero Para mí es algo que tenía que pasar Algo que iba a pasar tarde o temprano Y bueno Y también acá pues Ayer Dos bombas detonaron En el maratón de Boston Mi profesora No le pasó nada a nadie Pero fue así como Triste y alarmante Lo que viene Porque no se ha descubierto nada Y yo no voy a decir Que fue tal Pero se ve lo que viene También Por esto ya es más personal No es más mundial Sino que El fin de semana pasado Falleció un estudiante De mi universidad De Arabia Saudita Y pues Yo no lo conozco Ni O sea lo vi Nada más Punto Pero Saben fue Así como Te hace pensar Te hace pensar Lo Fragil que es la vida Y lo rápido que se va Y no puedo imaginar Como está Su mamá ahorita Hace uno pensar Que esperas a alguien Y de pronto Más nunca Volverá Es lo que más pienso Les quería compartir eso Y pues darle Ahorita hay una promoción En la página De Urban Decay Y Pues No sé Tienen Unas paletas Ciertas paletas Que son buenas Que ahorita se las voy a mostrar En oferta Tienen muchas cosas En oferta Y de verdad Son buenas ofertas Bueno Esta no está en oferta Pero esta es la Amo Palette Amo Y es la de la calavera Viene con el Mini La Travel Side De Primer Para ojos Y es así Esto tiene un costo De 34 dólares Trae su brochita Y es así Todos estos colores Hermosísimos Cada uno de ellos Me encanta De todas formas Le puedo hacer Divio de estas paletas Si así lo desea También adquirí Esta Que viene con un Primer pro distinto Luego que los tengo En la bolsita Se los muestro Y es así Esta que parece ser Una de las primeras Trae Estas esponjitas Para aplicar Y todos estos colores De todas formas Si necesitan Algún Algún review De estas paletas Se los puedo hacer Personal Si me escriben O En video Si así lo desean También me compré Esta que es La Mariposa Palette Y ya Se me cayó Pero está bien Ya son resistentes Ya pueden ver Y es así Todos estos colores La mala es que no se dobla Pero bueno No le puedo pedir Pero es al volmo Todo el tiempo Son todos estos colores La misma explicación Aquí está la brochita Yo de todas formas Estuve jugando Con algunos colores Y me hice este diseño raro La promoción es Aparte que Estas Dos paletas Estaban súper Rebajadas De 30 y pico Las bajaron a 16 14 10 dólares Por ahí estaban La promoción Consistía Que si comprabas Además que Bueno Vamos a hablar Por orden Por la compra De la Amo Palette Me regalaron Esta Muestra Que son dos sombras Las dos De la nueva colección Y una muestrica Del primer Está muy bonito Bueno Y este Es el primer Que traía En la paleta Que es como De gamosita Viene en esta presentación Bien rarita Pero es el mismo La misma fórmula Solo que viene En esta presentación De potecito Ok Y por la compra De 50 dólares Te van a regalar Esta bolsa Que esta bolsa Está diseñada Para viajar Porque aparte Que se ven las cosas Es súper Espaciosa Saben que Editen los aviones Por el problema Por cuestiones No problema Por cuestiones De seguridad Te mandan a poner Todo lo que es maquillaje En este tipo De bolsa Y es perfecto Si tú Toda tu cosmetiquera Ya está Así Entonces ellos Diseñaron Esta bolsa Y te la llenan De cositas Lo primero Que les voy a mostrar Es esta Muestra de base Y te trae Cuatro tonos Pero actualmente En la tienda Tienen muchísimos Yo estuve probando Aquí la cobertura De la base Esta es la 8.0 Que es bastante Morena Pero de verdad Que se siente Como si no tuvieras También trae Pareciera que esto Lo trae en todos lados Una muestra De primer Pero lo bueno Es que trae Cómo aplicarlo Correctamente También trae Tamaño muestra O tamaño real Realmente no sé Este primer Que es para que El maquillaje Te dure más Se aplica Este splash Se aplica Después de Aplicarte el maquillaje Y supuestamente Te dura Toda la noche Y creo que Es el tamaño Muestra Te trae Full side Esta máscara Con cepillitos Así Y esta es La Super Curly Mascara Y es bien Bonita Y por último Te trae Este full side De esta sombra Que es la Sin De las nueve Esa es la que Le mostré Y es así Este color Muy nude Esta viene De hecho Esta viene En la En la naked Pero también Así en single Y el pack Que es Súper lindo Y pues Bueno Chicas Estas fueron Todas mis Compras Y Mis Pensamientos Y Pues Nos dieron De paso Aquí También en Texas Ha ocurrido Unos incidentes Con un muchacho Que se metió Una persona Que se metió A una universidad A un college Y empezó a cuchillar A todo el mundo Y pues Nos dieron Una clase De supervivencia Y quisiera Compartirla Con ustedes Y es Corre Escóndete Y pelea Lo primero Que tienes que hacer Es correr Tratar de huir Una vez afuera En un lugar En un lugar A salvo Llamar al 911 Lo segundo Es esconderte Escóndete Lo mejor Que puedas Pon tu celular En Ni siquiera En vibración En Apágalo Apágalo Es lo mejor O Redúcele La vibración Yo digo Que apagalo Es lo mejor Escóndete Apaga las luces Pon objetos Bloqueando Las puertas Y lo segundo Es Si tienes la oportunidad Y es lo último No tratas de ser El héroe De la situación Pero Toma cualquiera Arma Que tengas En tus manos Y ataca Sobre todo Si estás en grupo Y lo más importante Es no No Entrar en pánico Es lo más importante Y pues Quería compartirle eso Que me habían enseñado hoy Que sea lo que Dios Quiera Lo que le prepare Para este país Y para Venezuela Es vida Y algo bueno Saldrán Todas las situaciones Hola chicas Gracias por mirar mi video Y no te olvides Suscribirte Si eres nueva Te traeré Muchísimos videos Más divertidos Que este Y si quieres Estar en contacto Conmigo No te olvides De seguirme En mi facebook Donde estaremos En contacto Todo el día A toda hora Bueno Menos en la madrugada Quizás no Sígueme en mi twitter Ahí podremos mencionarnos Publicar nuestros videos Lo que sea O simplemente Hacer un comentario gracioso En mi instagram Donde podrás encontrar Fotos de mis outfits De mi día a día De todo lo que tú quieras Y sobre todo De compras de agua Y en mi blogger Donde podrás encontrar Las reseñas De todo lo que hablo En este canal Y algo así Como un diario personal Un besito a todas Y muchísimas gracias Por ver mi video Chao Chao